El drama de la pobreza llega a extremos de no tener luz. Cerca de 100 mil familias en el país no cuentan con ese servicio. En la zona rural, la mayoría de niños aspira a cursar hasta noveno grado. La gente que vive en las comunidades tiene una fortaleza muy grande para sobrevivir allí, no para desarrollarse allí. En los asentamientos urbanos precarios, muchos jovencitos no pueden continuar sus estudios más allá de bachillerato. Una persona pobre no tiene acceso a educación en todos los niveles y no tiene acceso a una educación de calidad en todos los casos. El panorama no es alentador. 21 de cada 100 jóvenes no estudia ni trabaja y esa cifra no ha variado en los últimos 20 años según el Informe de Desarrollo Humano 2013 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Filosofía. Sé que vas a ser filósofo vos. Algo así. Ahí le voy a enseñar a decirlo a mí. De ver, de ver. Pero Jairo sí tiene una oportunidad. En su escuela, ubicada en una zona marginal de Soyapango, nunca le dieron información sobre estudios superiores. Pero obtuvo una beca con el proyecto Fútbol Forever. Es el único de su familia y de sus antepasados que lo ha logrado. Estudia Administración de Empresas. Y como pudo, su familia adquirió una computadora. Es una oportunidad súper enorme, ¿verdad? Todo esto, todo este entorno que se maneja, que las universidades no se acercaban a estas colonias, ni nosotros teníamos la oportunidad de ni siquiera conocer una universidad. Hoy estamos alcanzando ese sueño, ¿sí? ¿Por qué tienes ilustraciones? Puede estar en la misma aula y en la misma biblioteca, pero la competencia es desigual. Mientras algunos cotizan laptops y tablets, él se concentra en lo básico. Sí, es súper distinto a la forma en que nosotros, en este ámbito en el que estamos, pues con mi familia nos toca vivir, ¿verdad? Tenemos que estar pendientes de si hay para el pasaje, para la comida. Es súper difícil. Pero Jairo sabe que está en una posición privilegiada, a pesar de las carencias. Es súper genial. Ahora que mi hermano también está en bachillerato, pues ahí estoy. A veces yo le, diciéndole, ¿verdad? Ey, esforzate, mira, ahí está la fundación, seguí. Tienes la oportunidad también, como yo, de entrar a la universidad, estudiar lo que vos querés. La oportunidad de ser un profesional en la vida. No se pierda la investigación especial. Ricardo González, TCS Noticias.